Hoy leeremos de Guy de Maupassant el cuento En familia. Anteriormente ya hemos leído uno de un título muy parecido, que era Una familia. El tema del cuento de hoy En familia no lo vamos a desvelar, digamos sólo que es humor negro. ¿Te ríes con las bromas sobre temas siniestros como la enfermedad o la muerte? Sobre un tema que debiera ser triste, Maupassant escribe, no sin dejar de hacernos sonreír, a través del cuento al que ya damos comienzo y que espero que sea de tu agrado. En familia. Un cuento de Guy de Maupassant. El tranvía de Newly acababa de pasar por la puerta Maillot y enfilaba ahora la gran avenida que va a dar al Sena. La pequeña máquina, con el vagón enganchado atrás, pitaba para sortear los obstáculos, expulsaba vapor, jadeaba como una persona que corre sofocada, y sus pisotones hacían un ruido precipitado de piernas de hierro en movimiento. El calor bochornoso de un final de día de verano se dejaba sentir en la calzada de la que se alzaba, sin que soplace la menor brisa, un polvo blanco, cretáceo, opaco, sofocante y cálido, que se pegaba a la piel húmeda, se metía en los ojos, penetraba en los pulmones. Algunos se asomaban a las puertas en busca de aire. Los cristales del vehículo estaban bajados y todas las cortinillas flotaban agitadas por la feroz carrera. Iba poca gente en el interior, porque en los días calurosos se prefería el imperial o las plataformas. Eran señoras gordas con divertidos atuendos, esas burguesas de la periferia que, en vez de la distinción que no poseen, hacen gala de una dignidad fuera de lugar, y hombres cansados de la oficina, de semblante amarillento, cargados de espaldas, y un hombro más alto que el otro por las largas horas de trabajo inclinado sobre la mesa. Sus caras inquietas y tristes reflejaban también las preocupaciones domésticas, la continua necesidad de dinero, las antiguas esperanzas definitivamente defraudadas, pues todos pertenecían a ese ejército de pobres diablos agotados que vegetan parcamente en sus miserables casitas de yeso, donde un arriate hace las veces de jardín en medio de los terrenos convertidos en vertederos que rodean París. Muy cerca de la puerta, un hombre bajito y gordo, de rostro abotargado, el vientre caído entre las piernas abiertas, vestido todo de negro y luciendo una condecoración, estaba charlando con un hombre alto y flaco, de aspecto desaliñado, que llevaba un traje de tela blanca muy sucio e iba tocado con un viejo Panamá. El primero hablaba despacio, con titubeos que le hacían parecer a veces tartamudo. Era el señor Caraván, archivero jefe en el Ministerio de la Marina. El otro, exoficial de sanidad a bordo de un buque mercante, había acabado de instalarse en la rotonda de Cuperpuy, donde ponía en práctica con la misera población del lugar los vagos conocimientos médicos que le quedaban de su vida aventurera. Se apellidaba Chenet, y se hacía llamar doctor. Corrían rumores sobre su moralidad. El señor Caraván había llevado siempre la vida normal del burócrata. Desde hacía treinta años iba invariablemente a la oficina cada mañana, haciendo siempre el mismo trayecto, encontrando siempre, a la misma hora y en los mismos lugares, a las mismas personas que se dirigían a sus quehaceres, y volvía a casa, cada tarde, haciendo el mismo camino donde reencontraba las mismas caras que había visto envejecer. Todos los días, tras haber comprado su diario de Perra Chica en la esquina de Faust San Honoré, iba a buscar sus dos panecillos y entraba en el ministerio como un culpable que se entrega a la autoridad. Llegaba toda prisa a su despacho, lleno de inquietud, esperando siempre recibir una reprimenda por alguna negligencia que hubiera podido cometer. Nada había cambiado nunca el orden monótono de su existencia, pues ningún acontecimiento le interesaba fuera de las cosas de la oficina, de los ascensos y de las gratificaciones. Tanto en el ministerio como en casa se había casado sin dote con la hija de un colega. Hablaba solamente del trabajo. Nunca en su mente, atrofiada por el embrutecedor trabajo cotidiano, había otros pensamientos, otras esperanzas, otros sueños que los relativos a su función. Pero su satisfacción de empleado se veía siempre acompañada por una amargura. El acceso de los comisarios de marina, los ojalateros como los llamaban por los galones plateados, a los puestos de subjefes y de jefes, y cada noche, a la hora de la cena, argumentaba caloradamente con su mujer que compartía su odio para demostrar que era injusto. Desde todo punto de vista, conceder empleos en París a gente destinada a la navegación. Se había hecho ya viejo, sin darse cuenta de que se le había pasado la vida porque la oficina había sido la prolongación de la escuela, y los celadores que le hacían temblar en el pasado habían sido sustituidos por unos jefes por los que sentía un gran espanto. La puerta de esos déspotas de café le hacía estremecer de los pies a la cabeza, y aquel continuo temor hacía que tuviese una torpe manera de presentarse, una actitud humilde y una especie de balbuceo nervioso. Conocía a París como puede conocerlo un ciego llevado cada día por su perro a la misma puerta. Y cuando leían su diario de perra chica los sucesos y escándalos se le antojaban como cuentos fantásticos inventados expresamente para distracción de los empleados de medio pelo. Persona de orden de accionario sin un partido concreto pero enemigo de las novedades. Se saltaba siempre las noticias políticas que su gaceta, por lo demás, tergiversaba siempre en favor de determinados intereses y todas las tardes a subir por la avenida de los campos elíseos miraba la multitud agitada de paseantes y a la incesante marea de coches como hace el viajero desorientado que recorre regiones lejanas. Al cumplirse precisamente ese año el trientenio obligatorio de servicio le habían conferido el 1 de enero la cruz de la legión de honor con la que en las administraciones militarizadas se recompensa la larga y miserable servidumbre se dice de ales servicios de esos tristes forzados encadenados al papelorio. Aquella inesperada dignidad que le había dado una nueva elevada idea de sus capacidades cambió por completo sus costumbres. A partir de entonces no llevó ya pantalones de color y chaquetas de fantasía sino solamente pantalones negros y largas levitas en las que su cinta muy larga destacaba mejor se afeitaba a diario se limpiaba las uñas con más esmero se cambiaba de ropa interior un día sí y otro no por un legítimo sentido de sus conveniencias y del respeto por el orden nacional del que formaba parte se había convertido en definitiva de la noche a la mañana en otro caraván pulcro majestuoso y altanero. en casa se refería a mi cruz cada dos por tres era tal el orgullo que sentía que no podía soportar que otros llevasen en el hojar cintas de ningún tipo sobre todo se exasperaba al ver con decoraciones extranjeras en Francia no debería estar permitido llevarlas y la tenía tomada en particular con el doctor Chenet a quien se encontraba todas las tardes en el tranvía con una cinta distinta blanca azul naranja o verde por lo demás la conversación de los dos hombres desde el arco de triunfo hasta Newley era siempre la misma y aquel día como los anteriores hablaron primero de los diferentes abusos locales que disgustaban a ambos porque el alcalde de Newley hacía su real gana luego como sucede infaliblemente en compañía de un médico Caravan tocó el tema de las enfermedades esperando obtener así algún pequeño consejo gratuito o incluso un diagnóstico si sabía arreglárselas bien sin que se le viera el plumero desde hace tiempo estaba preocupado por su madre sufría síncopes frecuentes y prolongados y pese a tener noventa años cumplidos no quería oír hablar de seguir un tratamiento Caravan se enternecía por la avanzada edad de su madre y le repetía continuamente al doctor Chenet ve llegar a muchos a esa edad y se fordaba las manos de contento no porque le importase mucho ver perpetuarse a la anciana en este mundo sino porque la larga duración de la vida materna era como un buen augurio para él prosiguió ah sí en mi familia somos muy longevos en cuanto a mí estoy seguro de que si no me ocurre algún percance moriré de muy viejo el oficial sanitario le miró con aire compasivo observó durante unos instantes el rostro rubicundo de su compañero el cuello adiposo el vientre que le caía entre las piernas flácidas y rellizas toda aquella rotundidad apoplejica de viejo empleado de cerebro reblandecido y levantando con gesto rápido el panamá grisáceo que cubría su cabeza respondió sardónico no esté tan seguro amigo mío su madre es un palillo mientras que usted es un barrigudo caraván turbado no respondió el tranvía estaba llegando a la parada los dos amigos bajaron y el señor chene le invitó a tomar un vermouth en el café du globe justo enfrente que uno y otro solían frecuentar el dueño un amigo les agarró los dedos que ellos estrecharon por encima de las botellas del mostrador luego fueron a reunirse con tres aficionados al dominó que llevaban jugando desde el mediodía se intercambiaron saludos cordiales con él que hay de nuevo de rigor luego los jugadores reanudaron la partida al cabo de un rato chene y caraván les dieron las buenas noches ellos alargaron las manos sin asar la cabeza y cada uno se fue a cenar caraván vivía cerca de la rotonda de corte en una casita de dos pisos cuya planta baja ocupaba un peluquero dos habitaciones un comedor y una cocina con una silla desvencijada que iban de una estancia a otra según las necesidades constituían todo el piso que la señora caraván limpiaba de la mañana a la noche mientras su hija Mary Louise de doce años y su hijo Philip August de nueve hacían de las suyas en las cunetas de la avenida con todos los pilluelos del barrio en el piso de arriba caraván había instalado su madre famosa a los alrededores por su avaricia y tan flaca que hacía decir que Dios había empleado con ella sus propios principios de cicatería siempre de mal humor no pasaba días sin disputas y furiosos ataques de ira desde la ventana apostrofaba a los vecinos en sus puertas a las verduleras ambulantes a los barrenderos y también a los chiquillos que para vengarse cuando salían la seguían y desde muy lejos le gritaban mala bruja una joven una joven criada normanda increíblemente atolondrada hacía las labores de la casa y se acostaba en el segundo piso cerca de la anciana por temor a que le pasara algo cuando Carabán volvió a casa su mujer que tenía la enfermedad crónica de la limpieza estaba sacando brillo con un trapo de franela a la silla de caoba perdidas en la soledad de las habitaciones llevaba siempre unos guantes de hilo adornaba su cabeza con una pequeña cofia de cintas multicolores vencida siempre sobre un ojo y repetía cada vez que la encontraban enserando barriendo abrillantando o lavando no soy rica en mi casa todo es de escaso valor pero la limpieza es mi lujo y en el fondo un lujo siempre es un lujo dotada de un terco sentido práctico era en todo la guía de su marido todas las noches en la mesa y luego en la cama discutían largo rato de las cosas de la oficina y aunque veinte años mayor que su mujer Carabán confiaba en ella como en un director espiritual y seguía en todo y para todo sus consejos guapa no lo había sido nunca pero ahora era precisamente fea baja de estatura y flacucha su falta de gusto en el vestir había ocultado siempre sus escasos atributos femeninos que hubieran tenido que verse reazados con las ropas adecuadas sus faldas parecían siempre de medio lado y se rascaba a menudo dondequiera que fuese sin preocuparle quien se hallaba delante por una especie de manía que era casi un tic la única gala que se permitía era una profusión de cintajos de seda entrelazados sobre las pretenciosas cofias que solía llevar en casa apenas vio al marido se levantó y besándole las patillas le preguntó querido te has acordado de botín era un encargo que le había prometido hacer pero él se dejó caer espantado en una silla se había olvidado por cuarta vez es una fatalidad decía una verdadera fatalidad pienso en ello durante todo el día y por la tarde siempre me olvido parecía tan apesombrado que ella le consoló no importa ya lo harás mañana alguna novedad en el ministerio sí una noticia importante otro hojalatero nombrado subjefe ella se puso muy seria en qué negociado en el de comercio exterior ella se enojó o sea en el puesto de Ramón justo el que yo quería para ti y Ramón que se jubila él dijo se jubila ella se puso rabiosa la cofia se ladeó sobre un hombro se acabó comprendes asunto concluido y cómo se llama tu interventor bonasot ella acogió el anuario de la marina que tenía siempre al alcance de la mano y buscó bonasot toluz nacido en 1851 aspirante interventor 1871 subinterventor en 1875 se ha embarcado alguna vez a esta pregunta Caravan se tranquilizó le embargó una alegría que le sacudía al vientre como Balín exactamente como Balín su jefe y contó riendo más fuerte una vieja historieta que hacía las delicias de todo el ministerio habrá que procurar no enviarles por mar a inspeccionar la estación naval de Pont de Jure porque se marearían como una sopa en las golondrías ella seguía seria como si no le hubiera oído luego susurró rascándose lentamente la barbilla si pudiéramos meternos algún diputado en el bolsillo cuando sepan en la cámara todo lo que pasa allí dentro el ministro saltará de inmediato le interrumpieron unos gritos procedentes de la escalera Mary Luis y Philip August de vuelta de la calle se intercambiaban bofetones y patadas a cada escalón la madre acudió corriendo furiosa y cogiendo a cada uno del brazo los metió de malos modos en casa sacudiéndoles de lo lindo apenas vieron a su padre se le echaron encima y él los besó cariñosa largamente luego se sentó les tomó sobre sus rodillas y se puso a charlar con ellos philip auguste era un niño feo despeinado sucio de pies a cabeza con caras de bobo Mary Luis se parecía a su madre hablaba como ella repetía sus mismas palabras imitaba incluso sus ademanes también ella preguntó ninguna novedad en el ministerio caraván le respondió con recocijo tu amigo Ramón que viene a cenar todos los meses está a punto de dejarnos hijita hay un nuevo subjefe en su lugar ella alzó los ojos hacia su padre y con una conmiseración de niña precoz dijo otro más que se ha adelantado él dejó de reír y no respondió luego para cambiar de temas se dirigió a su mujer que estaba ahora limpiando los cristales ¿cómo anda mamá arriba? la señora caraván dejó de frotar se dio la vuelta se enderezó la cofia que se le había desplazado hacia la espalda y contestó con los labios trémulos ah sí hablemos de tu madre buena me la ha hecho figúrate que la señora la budín la mujer del barbero subió hace rato a pedirme prestado un paquete de almidón y como yo había salido tu madre la ha echado con caja destemplada llamándola por diosera por lo que he cambiado la cuarenta ella ha fingido no oír como cada vez que se le dicen cuatro verdades pero es tan sorda como yo no son más que panemas y la prueba de ello es que se ha vuelto enseguida a su cuarto sin decir esta boca es mía caraván desconcertado callaba cuando entró a toda prisa la criada anunciando la cena entonces para avisar a la madre cogió un mango de escoba que siempre había guardado en un rincón y dio tres copes en el cielo raso luego pasaron al comedor y la señora caraván la joven sirvió la sopa mientras esperaban a la anciana pero esta no aparecía y la sopa se enfriaba por eso se pusieron a comer despacito y cuando los platos estuvieron vacíos esperaron un poco más la señora caraván furiosa la emprendía con el marido lo hace a posta ¿sabes? y tú te pones siempre de su parte él muy perplejo atrapado entre las dos mandó a Mary y Luis a buscar a la abuela y se quedó inmóvil con la mirada baja mientras su mujer golpeaba con el puño del cuchillo rabiosamente en el culo del vaso la puerta se abrió de par en par de improvisto y reapareció la niña sola palidísima y sin aliento dijo atropelladamente la abuela se ha caído al suelo caraván se puso en pie de un salto y tirando las servilletas sobre la mesa se lanzó escalera arriba donde resonó su paso pesado y precipitado mientras un mujer creyendo que se trataba de una malévola argucia de su suegra subía más despacio encogiéndose de hombros con desprecio la anciana yacía cuan larga era boca abajo en medio de la habitación y cuando su hijo le hubo dado la vuelta apareció inmóvil y seca con su piel amarillenta arrugada y curtida los ojos cerrados los dientes apretados y su flaco cuerpo rígido caraván de rodillas cerca de ella gemía pobre mamá pobre mamá pero la otra señora caraván tras haberla mirado un instante declaró va le ha dado otro síncope eso es todo lo hace para no dejarnos cenar no te quepa la menor duda trasladaron el cuerpo a la cama lo desvistieron por completo y todos caraván su mujer la criada se pusieron a hacerle fricciones a pesar de los esfuerzos no recuperó el conocimiento entonces mandaron a Rosalí a buscar al doctor Chenet vivía en el muelle hacia Suresnes estaba lejos la espera fue larga por fin llegó y tras haber observado palpado escultado a la anciana dijo es el fin sacudido por continuos sollozos caraván se arrojó sobre el cuerpo y besaba con frenesí el rostro rígido de su madre llorando tan exageradamente que sus lagrimones caían como gotas de agua sobre el rostro de la difunta la señora caraván la joven tuvo una oportuna crisis de dolor y de pie detrás de su marido gemía débilmente frotándose los ojos con obstinación caraván con el rostro abotargado los cuatro pelos alborotados feísimo en su sincero dolor se incorporó de repente pero ¿está seguro doctor está seguro? el oficial sanitario se acercó rápidamente y manejando el cadáver con destreza profesional como un negociante que hace valer su artículo manifestó miré amigo los ojos levantó el párpado y debajo de su dedo reapareció la mirada de la anciana imputable y quizá con la pupila un tanto agrandada caraván sintió una punzada en el corazón y un escalofrío le recorrió el espinazo el señor Chenet aferró el brazo agarrotado forzó los dedos para abrirlos e irritado como ante alguien que le llevara la contraria dijo mire esta mano mire mire esta mano yo no me equivoco nunca esté seguro de ello caraván se dejó caer de nuevo sobre la cama retorciéndose casi mugiendo mientras su mujer que seguía lloriqueando comenzó a hacer lo que había de hacer acercó la mesilla de noche extendió un paño colocó encima cuatro velas y las encendió cogió un manojo de voz que estaba colgado detrás del espejo de la chimenea y lo puso entre las velas sobre un platillo que llenó de agua fresca a falta de la bendita luego tras reflexionar unos momentos echó en el agua un pellizco de sal imaginando sin duda que con ello realizaba una especie de consagración cuando hubo acabado la representación que debe acompañar a la muerte se quedó inmóvil de pie el oficial sanitario que le había ayudado a colocar los objetos le dijo al oído hay que llevarse a caraván ella hizo un gesto de asentimiento y acercándose a su marido que seguía sollozando de rodillas lo levantó agarrándole por un brazo mientras el señor Chenet le cogía por el otro primero le hicieron sentarse en una silla y su mujer besándole en la frente comenzó a hablarle el oficial sanitario apoyaba sus razonamientos aconsejando entereza valor resignación todo cuanto es posible tener cuando ocurren desgracias fulminantes luego los dos le cogieron de nuevo por los brazos y se los llevaron él lloriqueaba como un niño mayor con hípidos convulsos hecho polvo con los brazos colgándole las piernas flojas y bajó la escalera sin saber lo que hacía moviendo los pies maquinalmente le dejaron en el sillón que ocupaba siempre en la mesa delante de su plato casi vacío donde su cuchara seguía todavía inmersa en un resto de sopa y allí se quedó sin un movimiento la mirada fija en su vaso tan atontado que ni siquiera pensaba en nada la señora caraván en un rincón hablaba con el doctor se informaba sobre las formalidades con las que había de cumplir preguntaba por todos los requisitos de orden práctico finalmente el señor Chenet que parecía esperar algo cogió su sombrero y declarando que no había cenado hizo un saludo y ademán de irse ella exclamó pero cómo no ha cenado usted pues quédese doctor quédese se le servirá lo que hay pues comprenderá que nosotros no estamos para comer gran cosa él rehusó excusándose ella insistió pero cómo quédese en momentos como este se agradece la compañía de los amigos y tal vez consiga que mi marido se reconforte un poco necesita recobrar fuerzas el doctor se inclinó y dejando su sombrero sobre un mueble dijo en tal caso acepto señora ella le dio unas órdenes a Rosalí que estaba como enloquecida luego se sentó también ella a la mesa para aparentar que comía decía y hacerle compañía al doctor volvieron a tomar sopa fría el señor chenet repitió luego llegó una bandeja de callos a la laionesa olorosos a cebolla y la señora caraván decidió probarlos buenísimos dijo el doctor ella sonrió de veras y volviéndose hacia su marido añadió prueba unos pocos mi pobre alfred para que no te quedes con el estómago vacío piensa que va a ser una noche larga él alargó su plato difícilmente como se habría ido a la cama si lo hubiera mandado obedeciendo todo sin resistencia y sin reflexión y comió el doctor sirviéndose el mismo repitió tres veces mientras la señora caraván de vez en cuando picaba un trocito con los dientes del tenedor y se lo tragaba con una especie de estudiada distracción cuando apareció una fuente llena de macarrones el doctor murmuró caramba esto sí que es bueno y esta vez la señora caraván sirvió a todos llenó incluso los platillos en los que marraneaban los niños quienes sin vigilancia bebían vino puro y empezaban ya a propinarse puntapiés por debajo de la mesa el señor chene recordó el amor de rossini por ese manjar italiano luego de repente dijo pero vaya si hasta rima podría ser el comienzo de una composición poética le maestro rossini a maiz le macaroni nadie le prestaba oídos la señora caraván que se había quedado de repente pensativa reflexionaba sobre las probables consecuencias de lo sucedido mientras su marido hacía bolitas de miga de pan y las ponía en fila sobre el mantel mirándolas con aire de lelo como se devoraba una sed insaciable se llenaba sin cesar a la boca su vaso lleno hasta los topes de vino y su razón ya trastornada por la impresión y el dolor comenzaba a fluctuar pareciéndole que le bailase en la súbita modorra de la digestión iniciada fatigosamente por su parte el doctor bebía como una esponja emborrachándose a ojos vista y hasta la señora caraván sufría la reacción subsiguiente a toda conmoción nerviosa estaba agitada y se sentía aturbada incluso pese a no beber más que agua y con la cabeza nublada el señor Chenet se había puesto a contar anécdotas de fallecimientos que juzgaba chuscas pues en aquel suburbio parisino donde abundaba la gente procedente de provincias se daba la misma indiferencia de los campesinos hacia la muerte ya se trate de un padre o una madre esa falta de respeto esa inconsciente ferocidad tan comunes en el campo y tan raras en París decía la semana pasada por ejemplo me llaman urgentemente a la calle Putux me voy para allí corriendo encuentro al enfermo ya muerto y en torno a la cama a la familia que estaba tan tranquila acabándose una botella de anís comprada la víspera para satisfacer un capricho del moribundo pero la señora Caraván no la escuchaba pensando en todo momento en la herencia y Caraván con la cabeza a pájaros no comprendía nada se sirvió el café muy cargado para sostener la moral cada tacita regada con coñac hizo súbitamente enrojecer las mejillas confundiendo aún más las pocas ideas de aquella mente ya vacilante de repente el doctor echó mano a la botella de aguardiente y sirvió a todos la copita de después del café sin decir nada embotados por el dulce calor de la digestión presos a su pesar del bienestar animal causado por el alcohol después de haber cenado se enjuacaron la boca lentamente con el coñac azucarado que formaba un jarabe amarillento en el fondo de las tacitas los niños se habían dormido y Rosalí los llevó a la cama entonces Caraván obedeciendo maquinalmente a la necesidad de aturdirse que empuja a todos los desventurados repitió repitió varias veces de aguardiente y le relucían los ojos de pasmarote finalmente el doctor se levantó para irse y tras coger por el brazo a su amigo le dijo vamos venga conmigo un poco de aire le sentará bien no hay que estarse quieto cuando se sufre el otro obedeció dócilmente se caló el sombrero tomó el bastón y salió y los dos cogidos del brazo bajaron hacia el sena a la clara luz de las estrellas flotaba en la cálida noche un airecillo embalsamado porque todos los jardines de alrededor estaban en aquella estación lleno de flores cuyas fragancias adormecidas de día parecían despertarse ante la cercanía de la noche y se esparcían mezcladas con las leves brisas que corren por la oscuridad la amplia avenida estaba desierta y silenciosa con sus dos filas de mecheros de gas que llegaban hasta el arco del triunfo allá lejos envuelto en una joya neblina se oía el bullicio de París era una especie de rodar continuo al que parecía que a veces respondiese en lontananza el pitido de un tren que llegaba a todo vapor o que huía a través de la provincia hacia el océano el aire libre sorprendió a los dos hombres golpeándoles en pleno rostro trastornó el equilibrio del doctor y aumentó los vértigos que se había apoderado de Caradán desde el momento de la cena este caminaba como en sueños con la mente aletargada paralizada sin dolor sin dolor alguno presa de una especie de embotamiento moral que le impedía sufrir es más sintiendo incluso un alivio acrecido por las tibias exhalaciones expandidas en la noche tras llegar al puente tomaron a la derecha y el río les embistió con su fresco aliento corría melancólico y tranquilo delante de una cortina de altos álamos y parecía que las estrellas nadasen en el agua movidas por la corriente una neblina blanduzca que ondeaba en la orilla opuesta traía los pulmones húmedos efluvios y de improviso caraván se detuvo turbado por aquel olor a río que removía en su corazón recuerdos viejísimos de repente volvió a ver a su madre en los lejanos tiempos de la infancia arrodillada delante de la puerta de casa allá en picardía en el arroyuelo que atravesaba el jardín lavando la ropa amontonada junto a ella volvía a oír el ruido de la paleta en el plácido silencio del campo y su voz que llamaba alfred tráeme el jabón y sentía ese mismo olor a agua que corre esa misma niebla que se alza de la tierra empapada ese vaho de aguazal cuyo inolvidable sabor había guardado dentro de sí y que ahora reencontraba precisamente la noche de la muerte de su madre se detuvo rígido ante un nuevo asalto impetuoso de la desesperación fue como si un relámpago de luz hubiera iluminado de improviso toda la magnitud de su desgracia y el encuentro de ese soplo errante le arrojó al negro abismo de los dolores sin consuelo sintió su corazón destrozado por el pensamiento de la separación sin fin su vida estaba partida en dos y su entera juventud desaparecía tragada por aquella muerte se había terminado el pasado los recuerdos de la adolescencia se esfumaban nadie podría ya hablarle de viejas cosas de gente conocida de antes de su tierra de sí mismo de la intimidad de su vida pasada una parte de su ser había terminado de existir ahora le tocaba morir a la otra comenzó el desfile de los recuerdos volvía a ver a mamá más joven con unos vestidos que se habían estropeado de tanto usarlos llevando tanto tiempo que parecían inseparables de su persona la volvía a ver de mil circunstancias olvidadas expresiones desvanecidas sus gestos sus entonaciones sus costumbres sus manías sus momentos de ira las arrugas de su rostro los movimientos de sus dedos enjutos todas las actitudes familiares que no tendría más se puso a gemir agarrándose al doctor las flácidas piernas le temblaban todo su grueso cuerpo se venía sacudido por los sollozos y balbuceaba mi mamá mi pobre mamá mi pobre mamá pero su compañero todavía ebrio y deseoso de terminar la velada en los lugares que frecuentaba escondidas se impacientó por aquella aguda crisis de dolor le hizo sentarse en la hierba de la orilla y casi enseguida le dejó con la excusa de ir a ver a un enfermo caraván lloró largo rato luego cuando no le quedaron ya lágrimas cuando su sufrimiento por así decir se hubo agotado sintió de nuevo un alivio un descanso una tranquilidad repentina había asomado la luna y bañaba el horizonte con su plácida luz los altos álamos se erguían con reflejos de plata y en la llanura la niebla se hubiera dicho nieve flotante y el río no surcado ya por las estrellas que nadaban en él parecía cubierto de nácar y fluía rizado por brillantes temblores el aire era suave y olorosa a la brisa una especie de abandono embargaba el sueño de la tierra y caraván bebía esta dulzura de la noche respiraba hondo teniendo la sensación de que un frescor una paz un sosiego sobrehumano penetraba hasta la raíz de sus miembros sin embargo se resistía aquel bienestar que le invadía repitiéndose mamá mi pobre mamá esforzándose en llorar por una especie de sentido del deber de persona de bien pero ya no lo conseguía y ya no despertaba ninguna tristeza en él los pensamientos que poco antes le habían provocado tan grandes sollozos entonces se levantó para volver a casa y empezó a caminar a pequeños pasos envuelto por la calma indiferencia de la naturaleza serena y el corazón aplacado a su pesar al llegar al puente vio el farol del último tranví a punto de arrancar y detrás los escaparates iluminados del café du globe entonces sintió la necesidad de contarle a alguien la catástrofe de despertar con miseración de hacerse el interesante puso cara de lástima empujó la puerta del café y fue hacia el mostrador donde el dueño destacaba como siempre esperaba producir un efecto que todo el mundo se levantaría e irían a su encuentro dándole la mano ¿qué le ha pasado? pero nadie reparó en la desolación de su semblante entonces se cordó en el mostrador y recogiéndose la frente entre las manos susurró Dios mío Dios mío el dueño le miró ¿se siente usted mal señor caraván? él respondió no querido amigo pero acaba de fallecer mi madre el otro dejó caer un ah distraído y como en ese momento un parroquiano pedía en voz alta desde el fondo de la sala otra cerveza por favor respondió enseguida con voz torante enseguida marchando y corrió a servirle dejando a caraván atonito en la misma mesa de antes los tres apasionados del dominó seguían absortos e inmóviles jugando caraván se les acercó en busca de compasión dado que parecía que no reparaban en su presencia se decidió hablar él desde que nos vimos dijo me ha ocurrido una gran desgracia apenas se levantaron la cabeza los tres al mismo tiempo pero siempre con un ojo en el juego que tenían entre manos que ha pasado ha fallecido mi madre uno de ellos murmuró un ah diablos con ese tono falsamente apesadumbrado de los indiferentes otro no sabiendo qué decir meneó la cabeza emitiendo una especie de silbido de tristeza el tercero volvió a ponerse a jugar como si hubiera pensado eso es todo caraván esperaba una de esas frases que se dicen salidas del corazón viéndose acogido de ese modo se marchó indignado por la indiferencia ante el dolor de un amigo aun cuando ese dolor en ese momento se había adormecido tanto que casi ya no lo sentía salió su mujer le esperaba en camisón sentada en una silla baja junto a la ventana abierta sin dejar de pensar en la herencia quítate la ropa le dijo hablaremos cuando estemos en la cama él levantó la cabeza e indicando el techo con la mirada dijo pero arriba no hay nadie disculpa está con ella Rosalí y tú irás a sustituirla a las tres después de que hayas echado una cabezadita se quedó no obstante en paños menores para estar listo para cualquier eventualidad se anudó un pañuelo en la cabeza y se reunió con su mujer que se había metido en la cama permanecieron un rato sentados uno al lado del otro ella pensaba incluso a esas horas su tocado estaba adornado por un lazo rosa y algo ladeado sobre una oreja como por una invencible costumbre de todas las cofias que llevaba de improvisto volviendo la cabeza hacia él dijo ¿sabes si tu madre ha hecho testamento? él dudó yo 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 no creo no sin duda no lo ha hecho la señora caraván mira a su marido a los ojos y en voz baja y rabiosa añadió pues es una indignidad ¿sabes? porque llevamos diez años desviviéndonos por cuidarla y dándole casa y sustento no hubiera hecho tanto tu hermana por ella y tampoco yo he de haber sabido que iba a recibir semejante recompensa sí es una vergüenza para su memoria me dirás que nos paga el hospedaje es cierto pero los cuidados de los hijos no se pagan con dinero deben reconocerse en el testamento tras la muerte eso es lo que hace la gente como Dios manda así me veo pagada por todos mis esfuerzos y desvelos caraván desconcertado caraván desconcertado repetía querida querida te lo ruego te lo suplico al final tiempo de respirar no se lo suplice no se lo suplice no se lo suplice de charretton hasta aquí habrá como mucho dos horas diremos que perdiste la cabeza mandándole aviso por la mañana no nos comprometemos pero caraván se dio un cachete en la frente y con el tono tímido que siempre tenía hablando de su superior que le hacía temblar solo pensaba en él dijo tengo que avisar también al ministerio ella repuso avisar para qué en casos semejantes siempre es excusable un olvido no avises hazme caso tu jefe no podrá decir nada y le pondrás en un buen aprieto sí sí dijo él se pondrá furioso si no me ve llegar tienes razón es una magnífica idea cuando le diga que ha fallecido mi madre tendrá que callarse la boca y el empleado encantado de la broma se frotaba las manos pensando en la cara que pondría su jefe mientras arriba el cuerpo de la anciana yacía junto a la criada dormida la señora caraván parecía inquieta como obsesionada por una preocupación difícil de expresar finalmente se decidió no te había regalado tu madre su reloj de pared ese con la muchacha y el boliche él hizo memoria y respondió sí sí me dijo aunque hace ya mucho de ello cuando vino a quedarse con nosotros me dijo el reloj de pared será para ti si me cuidas como este pido la señora caraván se serenó ya más tranquila pues entonces habrá que ir a buscarlo porque si viene tu hermana nos lo impedirá él vacilaba tú crees ella se puso rabiosa claro que lo creo si está en nuestra casa nos pertenece a nosotros y lo mismo ocurre con la cómoda de su habitación la que tiene el tablero de mármol me la regaló un día que estaba de buenas la bajaremos junto con el reloj caraván parecía incrédulo pero querida es una gran responsabilidad ella se volvió hacia él furiosa ah de veras nunca cambiarás dejarías morir de hambre a tus hijos antes que mover un dedo esa cómoda en vista de que me la regaló es nuestra no crees y si a tu hermana no le parece bien que venga a decírmelo a mí mucho me importa lo que diga tu hermana vamos levántate que nos llevaremos enseguida lo que tu madre nos dio tembloroso y derrotado salió de la cama y cuando hizo demanda de ponerse los pantalones ella se lo impidió no vale la pena que te vistas vamos quédate en calzón estar bien así yo iré tal como voy y los dos salieron en baños menores subieron la escalera sin hacer ruido abrieron la puerta con precaución y entraron en el cuarto donde las cuatro velas encendidas en torno al platillo con el blog bendecido parecían ser las únicas en velar a la anciana en su rígido descanso rosalía arrellanada en el sillón con las piernas extendidas las manos cruzadas sobre la falda la cabeza reglinada hacia un lado también inmóvil y bloqueabierta dormía con un leve ronquido caraván cogió el reloj era uno de esos objetos grotescos como ha producido tantos el arte imperial una jovencita de bronce sobredorado con la cabeza adornada con varias flores sostenía en una mano un boliche cuya bola hacía de péndola dámelo a mí dijo su mujer y tú coge el tablero de mármol de la cómoda y obedeció resoplando y con un gran esfuerzo cargó con el mármol salieron caraván tuvo que acacharse al pasar por la puerta y comenzó a bajar haciendo temblar la escalera mientras su mujer andando de espaldas le alumbraba con una mano al tener el péndulo debajo del otro otro brazo una vez dentro de su casa ella sueltó un gran suspiro lo peor está hecho dijo ahora vamos a por el resto pero los cajones de la cómoda estaban repletos de trapos viejos de la anciana había pues que esconderlos en algún sitio la señora caraván tuvo una idea vamos vea por el arcón que hay detrás en el vestíbulo es de pino y no vale ni cuatro chavos se puede poner allí y cuando hubo llegado el arcón comenzaron el traslado sacaron uno tras otro los manguitos los cuellos de encaje las camisas los gorros todos los pobres y durante un buen y durante un buen rato los dos buscaron un lugar donde quedaría mejor se decidieron por la habitación enfrente de la cama entre las dos ventanas una vez la cómoda en su sitio la señora caraván la llenó con su propia ropa interior el reloj fue a parar a la repisa de la chiverea de la sala y la pareja se puso a contemplar el efecto que hacía enseguida quedaron muy satisfechos queda muy bien la verdad él respondió sí muy bien y entonces se fueron a la cama ella apagó de un soplo la vela y no tardaron todos en dormir en los dos pisos de la casa era ya pleno día cuando caraván volvió a abrir los ojos se despertó con una gran confusión mental y necesitó varios minutos antes de acordarse de lo sucedido el recuerdo le produjo un gran impacto en el pecho y saltó de la cama muy emocionado de nuevo al borde de las lágrimas subió a toda prisa a la habitación de arriba donde Rosalí seguía durmiendo en la misma postura de la víspera sin despertarse en toda la noche la mandó a sus labores sustituyó las velas que se habían consumido y observó a su madre mientras rumiaba esos aparentes pensamientos profundos esas banalidades religiosas y filosóficas que atormentan los intelectos mediocres pero como su mujer la llamaba bajó había preparado una lista de lo que había que hacer aquella mañana y se la alargó espantándole leyó primero informar al ayuntamiento segundo llamar al médico forense tercero encargar el ataúd cuarto pasarse por la iglesia quinto por las pompas fúnebres sexto por la imprenta para las esquelas séptimo por el notario ocho por telégrafos para avisar a la familia amén de un montón de pequeños encargos cogió el sombrero y salió había corrido la noticia y las vecinas comenzaban a llegar pidiendo ver a la difunta a este respecto había tenido lugar en la peluquería de la planta baja una escena entre marido y mujer mientras aquel estaba afeitando un cliente la mujer que hacía calceta murmuró una menos pero esta era una ávara como hay pocas aunque es cierto que no me caía simpática tendré que ir a verla igualmente el marido rezongó mientras seguía enjabonando la barbilla de un cliente qué ocurrencias hay que ser mujer para eso no les basta con fastidiarle en vida ni aún después de muertas te dejan tranquilo su mujer sin inmutarse continuó es algo que me supera pero no puedo dejar de ir llevo dándole vueltas toda la mañana si no fuera a verla creo que no podría dejar de pensar en ella en toda mi vida pero una vez que la haya observado bien para quedarme con su cara me daré por satisfecha el hombre con la navaja se encogió de hombros y le confesó al cliente cuya mejilla rasuraba para que vea usted las ideas que se les ocurren a estas condenadas mujeres a mí no me hace ninguna gracia ver un muerto pero como su mujer le había oído sin inmutarse le respondió las cosas son así son así y tras dejar la calceta sobre la caja subió al primer piso habían llegado ya otras dos vecinas y estaban hablando de lo sucedido con la señora caraván la cual suministraba todos los detalles se dirigieron hacia la cámara mortuoria las cuatro mujeres entraron de puntillas una tras otra asperjaron la sábana con agua salada se arrodillaron se santiguaron murmuraron una oración por último se incorporaron y con los ojos desorbitados y la boca abierta observaron largamente el cadáver mientras la no era de la muerta se ponía un pañuelo sobre el rostro para simular un sollozo desesperado cuando se volvió para salir vio a Mary Louise y a Philip August de pies cerca de la puerta ambos en camisas de noche que miraban llenos de curiosidad entonces olvidó su fingido dolor y cayó sobre ellos con la mano levantada exclamando fuera de aquí sin vergüenzas volvió a subir diez minutos después con otra hornada de vecinas y tras haber vuelto a sacudir el boj sobre la cama de la suegra y haber rezado la agriviado y cumplido todos sus deberes al darse la vuelta vio de nuevo a sus dos hijos que habían regresado detrás de ella les dio un capón por deber de conciencia pero la vez siguiente no se preocupó más de ellos y cada nuevo grupo de visitantes los dos críos iban detrás arrodillándose también en un rincón y repitiendo invariablemente todo cuanto veían hacer a su madre a primera hora de la tarde la afluencia de curiosos disminuyó pronto no vino ya nadie la señora caraván vuelta abajo se ocupaba de preparar la ceremonia fúnebre y la muerta se quedó sola la ventana del aposento estaba abierta entraba un torrido calor con nubes de polvo la llama de las cuatro velas se agitaban junto al cuerpo inmóvil y sobre la sábana sobre la cara con los ojos cerrados sobre las dos manos extendidas unas pequeñas moscas trepaban iban y venían se paseaban sin cesar visitaban a la anciana esperando su hora próxima Mary Luis y Philippe Auguste se habían ido a sanganear por la avenida no tardaron en verse rodeados de compañeros niñas sobre todo más despiertas y predispuestas a presentir los misterios de la vida hacían preguntas como las personas mayores ¿ha muerto tu abuela? si ayer por la noche ¿y cómo es un muerto? entonces Mary Luis daba explicaciones describía las velas el bog el semblante se despertó en todos los chicos una gran curiosidad y pidieron subir también ellos a donde estaba la muerta enseguida Mary Luis organizó una primera expedición cinco chicas y dos chicos los mayores los más valientes les obligó a quitarse los zapatos para que no les descubrieran el grupo penetró en la casa y subió ligero como un ejército de ratones una vez en el cuarto la chiquilla imitando a su madre dispuso el ceremonial guió solemnemente a sus compañeros se arrodilló se santiguó movió los labios se incorporó asperjó el lecho y mientras los niños en apretado grupo se acercaban entre espantados llenos de curiosidad y exhaustiados para contemplar el rostro ella fingió de repente sollozar cubriéndose los ojos con el pañuelito no tardó en consolarse pensando en los que aguardaban en la puerta y se llevó a la carrera a los visitantes trayendo enseguida otro grupo y luego a un tercero dado que todos los golfillos del lugar y hasta los pequeños mendigos harapientos acudían a disfrutar de la nueva diversión y ella volvía a ser cada vez con absoluta perfección las fingidas muecas maternas a la larga se cansó otro juego llevó a otra parte a los niños y la anciana abuela se quedó sola completamente olvidada por todos las sombras invadieron la habitación y en su rostro seco y arrugado las trémulas llamitas de las velas hacían bailar unos claros destellos hacia las ocho subió caraván cerró la ventana y cambió las velas entraba ahora ya tranquilamente acostumbrado a ver el cadáver como si llevara allí meses constató incluso que no aparecía un signo alguno de descomposición y sólo hizo notar a su mujer cuando se sentaron a la mesa para ir a la cena ella respondió ya lo creo es de madera se conservaría así durante un año entero se tomaron la sopa sin pronunciar palabra los niños dejados libres durante todo el día extenuados de cansancio dormitaban en sus sillas y todos estaban en silencio de repente la claridad del quinqué disminuyó la señora caraván se apresuró a girar la llave para subir la mecha pero el aparato emitió un ruido cavernoso como de quien carraspea y la luz se apagó se habían olvidado de comprar aceite ir a la droguería retrasaría a la cena buscaron unas velas pero había quedado tan solo las encendidas de arriba sobre la mesilla de noche la señora caraván rápida en sus decisiones mandó enseguida a Mary y Luis a coger dos y la esperaron en la oscuridad se oían claramente los pasos de la chiquilla que subía a la escalera a continuación se produjo un silencio de unos segundos luego la niña bajó precipitadamente abrió la puerta aterrada más trastornada aún que la víspera al anunciar la catástrofe y murmuró sin aliento papá la abuela se está vistiendo caraván se alzó con tal sobresalto que mandó su silla contra la pared pero qué dices qué estás diciendo Mary Luis estrangulada por la emoción repitió que la abuela la abuela se está vistiendo está a punto de bajar él se lanzó escaleras arriba como un loco seguido por su estupefacta mujer pero se detuvo delante de la puerta del segundo piso temblando de miedo sin valor para entrar qué iba a haber la señora caraván más atrevida giró el pomo y entró en la habitación la estancia parecía más oscura y en medio se movía una gran forma enjuta era la anciana de pie al despertarse del sueño letárgico antes incluso de recobrar brevemente el conocimiento volviéndose de lado e incorporándose sobre un codo había pagado tres de las cuatro veras que ardían junto al lecho fúnebre luego recobrando fuerza se había puesto en pie para buscar su ropa primero la desaparición de su cómoda la había dejado desconcertada luego había encontrado su ropa dentro del arcón de madera y se había vestido tan tranquila tras haber derramado el agua del platillo y haber devuelto el boc detrás del espejo y las sillas a su sitio se disponía a bajar cuando aparecieron ante ella su hijo y su nuera caraván le lanzó hacia adelante le cogió las manos la besó con lágrimas en los ojos mientras detrás de él su mujer repetía con tono hipócrita ¡qué suerte! ¡qué suerte! pero la anciana sin conmoverse ni dar muestra siquiera de comprender rígida como una estatua con la mirada gélida se limitó a decir ¿está lista la cena? él balbuceó fuera de sí ¡claro mamá! te estábamos esperando y con insólita solicitud la cogió del bracete mientras la señora caraván joven vela en mano les alumbraba por la escalera bajando delante de ellos andando de espaldas escalón tras escalón como había hecho esa misma noche delante del marido que llevaba el tablero de mármol a punto estuvo en el primer piso de chocar con las personas que subían eran su familia de Charenton la señora Braggs seguida de su marido la mujer alta y gorda con una barriga de hidropica que le desplazaba el busto hacia atrás puso unos ojos como plato dispuesto a escapar su marido un zapatero socialista un hombrecillo velludo hasta la nariz una especie de simio murmuró sin emoción y ahora que ha resucitado en cuanto a la señora Caraván les hubo reconocido hizo signos desesperados luego en voz alta dijo vaya habéis venido que grata sorpresa la señora Braggs patidifusa no entendía nada y respondió a media voz hemos venido por el telegrama creíamos que había fallecido su marido detrás de ella le daba pellizcos para hacerla callar luego dijo con una sonrisa maliciosa disimulada por la poblada Barba ha sido muy amable por vuestra parte habernos invitado hemos venido enseguida en alusión a la hostilidad que reinaba desde hacía tiempo entre las dos familias luego mientras la anciana llegaba a los últimos escalones fue presa a su encuentro le frotó contra las mejillas el pelo que le cubría el rostro y le gritó al oído a causa de su sortera ¿cómo va mamá? usted siempre tan fuerte ¿eh? la señora Braggs asombrada de encontrar viva y coleando a la que esperaba ver muerta no osaba siquiera abrazarla y su vientre enorme obstruía todo el rellano impidiendo a los otros avanzar la anciana inquieta y suspicaz pero sin abrir la boca en ningún momento miraba a toda aquella gente que la rodeaba y sus ojillos grises duros y escrutadores miraban fijamente ya a este ya a aquel llenos de visibles pensamientos que incomodaban a sus hijos para dar una explicación caraván dijo se ha sentido un poco indispuesta pero ahora se encontrará muy bien muy bien ¿verdad mamá? entonces la buena mujer echando a andar respondió con su voz cascada y que parecía venir de lejos ha sido un síncope oía todo lo que decíais siguió un silencio embarazoso entraron en el comedor y se sentaron delante de una cena improvisada en pocos minutos solo el señor Braux había conservado su aplomo su cara de gorila maro era una pura mueca y soltaba frases de doble sentido que incomodaban a todos el trimble de la entrada sonaba cada momento y Rosalía azoradísima iba a buscar a Caraván que se levantaba arrollando la servilleta su cuñado le preguntó incluso si era aquel el día que recibían él dijo no nada simples recados llegó un paquete y lo abrió atolondradamente aparecieron las esquelas de defunción enmarcadas de negro entonces enrojeciendo hasta las cejas cerró el envoltorio y se lo metió dentro del chaleco su madre no lo había visto miraba obstinadamente su péndulo cuyo boliche dorado se balanceaba sobre la chimenea y la incomodidad fue en aumento en medio de un silencio glacial entonces la anciana volviendo hacia su hija su cara arrugada de bruja dijo con un destello de malicia en la mirada el lunes tráeme a tu pequeña me gustaría verla la señora Abraus con el rostro radiante exclamó sí mamá mientras la señora caravanjo ven palidecía y se sentía desfallecer de angustia mientras tanto los hombres poco a poco comenzaban a charlar y casi sin motivo entablaron una discusión de política el señor bronx que profesaba doctrinas revolucionarias y comunistas se agitaba con los ojos encendidos en su peludo rostro gritando la propiedad señor mío es un robo al obrero la tierra pertenece a todo el mundo la herencia es una infamia y una vergüenza pero se detuvo bruscamente confuso como un hombre que acaba de decir una sandez luego en un tono más suave añadió pero no es momento este de discutir de estas cosas la puerta se abrió apareció el doctor Chenet durante un instante pareció espantado pero se recobró enseguida y acercándose a la anciana dijo ah la mamá está hoy bien me lo temía ¿saben? justo cuando subía las escaleras pensaba apuesto algo a que la abuela está de pie y dándole una palmada en la espalda añadió está fuerte como el Puente Nuf nos enterrará todos ya verán se sentó aceptó el café que le ofrecían y se inmiscuyó enseguida en la conversación entre los dos hombres apoyando a Braux porque también él había tomado parte en la comuna la anciana sintiéndose cansada quiso retirarse caraván acudió presuroso entonces ella le clavó los ojos en la cara y le dijo en cuanto a ti devuélveme enseguida la cómoda y el reloj y mientras se balbuceaba así mamá la anciana se apoyó en el brazo de su hija desapareció con ella los dos caraván estaban espantados mudos hundidos en un terrible desastre mientras que Braux se frotaba las manos tomando sorbitos el té de repente la señora caraván enloquecida de ira se arrojó sobre él aullando es usted un ladrón un bribón un canalla le escupó a la cara no encontraba las palabras se sofocaba pero él reía mientras seguía bebiendo en ese momento bajó su mujer y se lanzó hacia su cuñada ambos la una enorme con su barrigón amenazante la otra epiléptica y flaca con la voz alterada las manos temblorosas se dijeron torrentes de injurias chenet y braux se interpusieron y este último aferrando a su media naranja por los hombros la empujó hacia afuera gritando vamos oh burra que rebuzna demasiado se les oyó pelearse en la calle mientras se alejaban el señor chenet se despidió los caraván se quedaron cara a cara entonces el hombre se dejó caer sobre una silla con un sudor frío en las sienes y murmuró que voy a decirle a mi jefe fin